Vamos a repasar los dos métodos y luego hacemos eso. Vamos a ver, igualación. Un número, un número, otro número, el uno. Un número, tres X más dos Y sería ocho Y. ¿Vale? Igualación consiste en despejar la misma incógnita de los dos. Deja a los chavales que no se concentran. Despejo la misma incógnita de los dos. ¿Vale? Tú sigue con lo tuyo. Ah, pues venga. Despejo la X. Puedo despejar la Y, pero yo prefiero despejar la X. ¿Vale? El 3, abajo. ¿Vale? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago ahí? ¿Cuál es el mínimo? Valeria, si va a atender a la clase, ¿cuántas de cosas? ¿Mirando o no? Me da igual. Lo vas a adaptar de temprano. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo? ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo? Dos. Dos entre tres, cuatro. Dos entre cuatro, tres. Que es lo que digo siempre, de que este número va aquí, este número va aquí, al final cabo, pero no siempre. Venga. Y ahora, cuatro por ocho, treinta y dos, menos ocho Y, igual a quince, más nueve Y. Y ahora queda, menos ocho Y, menos nueve Y, igual a quince, menos treinta y dos. Menos diecisiete Y, igual a menos diecisiete. Y, igual a uno. Y si es uno, X lo puedo sacar, ¿de aquí o de aquí? X sería, ocho menos dos por uno, que es dos, partido tres. Dos. Dos y uno, que es lo que salió. ¿Qué dudas tenéis con esto? A ver. ¿Qué quebranto tenéis? ¿Qué? ¿Distranquilidad? Es fácil, ¿no? Reducción. ¿Quién ha dado reducción?